Bienvenidos a los detalles de la información más relevante hasta el momento en este corte de México al Día. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró que este momento en que México enfrenta una amenaza desde el exterior, nos convoca a la Unidad Nacional. Es por ello que firmó con la Universidad Nacional Autónoma de México un convenio general de colaboración y cuatro específicos para capacitar a maestros de educación básica y media superior. Para combatir el cáncer infantil, la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer y revisar las acciones de prevención, presupuesto, desarrollo de infraestructura, adquisición y dotación de medicamentos para atender esta enfermedad. El dirigente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Jesús Padilla, reiteró su solicitud al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para revisar el incremento a las tarifas del transporte colectivo concesionario, ya que argumentó que empiezan a tener problemas de liquidez por el aumento a los precios de los combustibles. Un juez sentenció a 21 años y 8 meses de cárcel a Ramón N., apodado El Lagarto, por los delitos de robo y violación en contra de una mujer que viajaba en un autobús de pasajeros de la empresa ETN sobre la carretera México-Querétaro. Los hechos sucedieron en junio del año pasado. En el mundo, el Papa Francisco hizo declaraciones indirectas sobre las controvertidas políticas migratorias de Donald Trump. El sumo pontífice llamó nuevamente a construir puentes y no muros en su audiencia desde el Vaticano. Francisco también pidió sumar esfuerzos para acabar con la trata de personas, que calificó como un crimen vergonzoso e intolerable. Y en los deportes, esta noche, pasadas las 21 horas, la selección mexicana enfrentará a Islandia en duelo amistoso. Gracias por su atención. Les recuerdo mantenerse siempre al tanto de las noticias aquí en México al Día.